Muy bien, antes de generar la tabla de frecuencia, es importante que revisemos cuáles son los nombres que llevan nuestras variables en la tabla de datos. Podemos acceder a ellas, si usted todavía no la ha abierto, puede dar clic acá en el nombre de la misma, y nótese entonces como todas las variables tienen nombres cortos generalmente, pero esta por ejemplo que corresponde con el alimento, y que espero que usted ya haya licenciado la encuesta para entender a qué se refiere, en la descripción del video está el enlace para acceder a la misma encuesta, tiene un nombre bastante extenso, entonces vamos a cambiar ese nombre, ¿cómo cambiamos el nombre de una variable? Es lo primero que vamos a aprender, entonces vamos a asignar, o vamos a escribir, o a llamar el data frame datos, y vamos a asignar ese data frame datos a que se grave lo mismo que vamos a hacer con el mismo data frame datos, suena redundante, pero ya lo voy a explicar un poco con más detalle. Bueno, primero que todo, este símbolo que corresponde a asignación y que representaría una especie de igual, se escribe con la combinación de teclas alt y la tecla menos, los invito a que lo practiquen bastante, es muy útil, y que además es importante utilizar este signo de asignación antes de utilizar el igual, o en contrario de utilizar el igual, puesto que cuando ya aprendamos un nivel, o tomamos un nivel avanzado en RStudio, nos vamos a dar cuenta que para escribir funciones, tener la diferencia entre el igual y el símbolo de asignación va a ser importante. Después de escribir datos, y lo vamos a asignar al mismo data frame datos, vamos a decir que con ese data frame datos, vamos a hacer lo siguiente, entonces presionamos control shift M para agregar un pie, esto es un pie que corresponde con la sintaxis de código de type diverse, y le vamos a decir que nos haga un rename, un rename corresponde con renombrar la variable, y le vamos a decir que a esa nueva variable la vamos a llamar alimento, y a qué variable vamos a llamar alimento, o cuál es la variable a la que le vamos a cambiar el nombre, entonces acá viene un truco, para conocer cuáles son las variables, o poder escribir más rápido los nombres de las variables de un data frame, basta que escribamos el mismo nombre de ese data frame, pongamos el símbolo pesos y nos van a aparecer en rosado, o con un icono rosado, los nombres de las diferentes variables, esto que va a hacer, que nos evite escribir nombres de variables, que de pronto nos podamos equivocar en alguna letra, vamos a presionar enter, y de esta manera ya puedo borrar entonces, el nombre del data frame y el símbolo de pesos, si ejecutamos la línea, posicionándonos al final de la misma, como pueden ver acá, y presionando la combinación de teclas control más enter, o control enter mejor, vamos a notar que si accedemos al data frame, ya el nombre de la variable ha cambiado, después de ello, entonces vamos a hacer nuestra primera tabla de frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? declaramos de nuevo, o escribimos de nuevo el nombre del data frame, pero esta vez ya no lo vamos a guardar en ningún lado, no le vamos a asignar a guardarse realmente, sino que lo vamos a hacer como por así decirlo, en la memoria RAM, escribimos de nuevo el pipe, y ahorita vamos a hacer un conteo, ¿con qué función? con la función count, y de qué variable, de la variable alimento, nótese que incluso cuando lo vamos escribiendo, espero que usted lo esté haciendo, el mismo RStudio, o el RMarkdown, nos sugiere el nombre de la variable, o el nombre de otras funciones, que empiezan con ese inicio de texto, ahora si presionamos control enter, nótese como nos ha calculado el conteo, de cada, para cada una de las categorías de alimento, y con el nombre de encabezado, o con el nombre de columna N, nos puso el recuento, de esas, para cada una de las personas, es decir, contó cuántas personas contestaron cada una de las categorías, y nos ubica ese número de personas, importante, si por algún motivo, esta tabla sale en la sección del código, más abajo, recuerde que debe configurarlo, desde este piñón, y ponerle Chung Output in Console, bien, eso es todo por ahora, los invito a seguir la secuencia de videos, y a suscribirse al canal, muchas gracias.